Vas-cu-la-ción. Esa es, sin duda, la clave del fútbol moderno. Vamos a ver, ¿alguno de vosotros sabría decirme lo que es la vasculación? No, ¿verdad? Tranquilos, no pasa nada. Pues, señores, la vasculación... Es una vergüenza que tengamos que entrenar con esos balones. Le voy a pedir a dirección que los cambien. Con esto tenéis que darle, pero como si lo diaseis. Como si fuera la cara del nuevo novio de tus mujeres. Bueno, a ver, vosotros podéis pensar que es la cara de quien os abandonó aquí. Hay quien os dirá, el balón es vuestro mejor amigo. Y una polla. El balón es vuestro enemigo. Al balón hay que domarlo. Porque el balón lo que quiere es joderos la puta vida. Muy bien, equipo. Hablemos ahora de los fundamentos básicos del regate. Oye, ¿cuándo vamos a tocar balón? Si solo juegas tú. Tú seis. No, ocho vueltas al campo. Que te den gilipollas. Bueno, tranquilos. Que tiene pinta de malo. No nos hacía falta. A ver, tú, por ejemplo, el pirata. Quítame el balón si tienes huevos. ¡Eso falta! ¿Qué cojones va a ser falta? Eso es carga legal de toda la vida. ¡Hostia! Tú, eh, cinco vueltas al campo.